¡Hola! Diseñar cuartos de niños siempre fue mi especialidad. Acompáñenme a ver cómo plasmamos nuestra creatividad en este nuevo dormitorio. Acompáñenme a conocer el cuarto de Viti, un espacio con total libertad y energía como ella. Y de Yapa nos dieron la tarea de diseñar la sala comedor. Una vez que llegamos a la oficina, tenemos los dos espacios separados y decidimos trabajar en dos teams. El dormitorio de Viti tenía un diseño bastante atípico. Muebles curvos con mezcla de distintos materiales. En la cabecera decidimos trabajar con la melamina lino, que tiene una textura tipo tela que hacía juego con la tela terciopelada rosada. En el mobiliario principal, si bien es cierto, predominaba el blanco, trabajamos con la melamina rovere para darle calidez al espacio y que contribuya con el diseño lúdico. Finalmente, los tonos rosados siempre quedaron presentes de manera sutil. Este fue el proceso de diseño del dormitorio. Nos aprobaron el dormitorio de Viti y ahora tenemos que ponernos a chambear full en la sala comedor, donde teníamos un reto bastante grande, ya que contábamos con un piso bastante maltratado y una chimenea bastante rústica para el estilo que quería la cliente. En la sala comedor fue importante tener en cuenta muebles funcionales. También considerar un mueble bar y reutilizar la base de la mesa principal. Decidimos tener un recibidor imponente, manteniendo el estilo moderno en colores neutros y los materiales enfocados en un solo tono de madera, donde la melamina ceniza y el papel tapiz tienen texturas muy similares al nuevo color del piso y se complementan con la piedra sinterizada tipo mármol para la chimenea y mesa de comedor. Diseño aprobado. Ahora nos ponemos las pilas para avanzar con el presupuesto y poder vernos en obra. ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando trabajamos varios espacios en una casa, tenemos que trabajar todo en paralelo. Así que una vez terminadas las instalaciones eléctricas, pasamos a trabajar el drywall en la sala comedor con unos detalles que necesitábamos. Terminamos de rezanar todo y empezamos a darle color a nuestro espacio con pintura. Decidimos terminar con todos los trabajos civiles antes de iniciar con el mantenimiento del piso. No sin antes visitar a nuestros amigos de Rubio Monocoat. Hay muchas cosas que nos pueden sorprender en el caso de la madera. Uno siempre piensa que tenemos el color medio anaranjado, medio rojizo que siempre encontramos. Pero ¿qué pasa si encontramos una solución excelente que nos puede permitir lograr que la madera llegue a blanco, a gris, a verde, a azul? ¿Se imaginan? Hemos venido hoy día a Rubio Monocoat. Estamos en San Borja porque queremos ver qué opciones le podemos dar a nuestra cliente sobre el tema del cambio del color del piso. Hemos tenido una muestra de una pieza de Pumaquiro para poder probar qué opciones hay. Nos han explicado dos cosas, ¿cierto? Que existen dos procesos. Pumaquiro para poder probar qué opciones hay. Después de haber estado unos cuantos minutos entendiendo cuáles son los procesos de la madera y qué es todo lo que tenemos que trabajar para poder hacer este cambio de color que queremos, Rubio nos tenía una sorpresa. Y es que vamos a poder llevarle a nuestra clienta todas las opciones según los diferentes acabados que tienen. Es decir, todos tienen un precolor que es un cambio de tono y encima el aceite final. Y las muestras son ideales para poder decidir con cuál nos vamos a quedar. Cuando creas que todo va perfecto, créeme, es solo cuestión de tiempo para que puedas sorprenderte. ¿Recuerdan que en algún momento les he hablado de los famosos vicios ocultos? Bueno, el problema de la madera no solamente iba a ser que el presupuesto aumente, sino que iba a retrasar el ingreso de los muebles por 30 días. Ahora vamos a ver la transformación en el color de la madera. Después de tanto trabajar en la sala comedor, ahora sí podemos regresar a trabajar en el cuarto de Viti. Empezamos con los muebles. ¡Gracias! ¡Gracias! Antes de iniciar a colocar los muebles es importantísimo colocar el papel tapiz. Inicialmente iba a estar solamente en la pared, pero ¿por qué no colocarlo en el techo? Otra de las premisas importantes que teníamos en la sala comedor era mantenerla en colores súper neutros. Por eso decidimos encontrar una textura de madera muy suave, que es la del color ceniza de la melamina pelicano. También decidimos por ellos porque era una melamine antibacterial perfecta para estos tiempos. Ya que hicimos un trabajo súper interesante con el piso, decidimos ser más disruptivos y trabajar con zócalos blancos. Decomundo nos dio una opción ideal porque son resistentes a la humedad, resistentes a los golpes y sobre todo que vienen listos para instalar. ¡Gracias! 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 No, esto sí fue de Marisol. Bueno. Culpa de Marisol. No fue mi culpa. ¡Gracias! Te dije. Te dije. Algunos detallitos por ahí que faltaron agregar, como adicionar un tomacorriente para un frío bar, pero nada, que no se pueda solucionar. No es mi culpa. ¡Gracias! ¡Gracias! seguimos avanzando con los muebles, instalamos las luminarias y de pronto nos falta la chimenea pero llamamos a nuestros amigos de Impiedra que nos dieron una solución genial para poder modernizarla es decir, forrarla con una estructura metálica y luego colocarle Neolit por cierto, el cliente decidió que ya no iba el frío bar, así que pudimos avanzar también con el mueble bar y con la mesa de comedor ambos revestidos con Neolit Calacata Gold ya estamos llegando a la parte final, vamos a ver la prueba de luces esperen, no se olviden del cuarto de Viti, vamos a ver cómo siguen avanzando con los muebles cuando no quieren admitir que se equivocaron y quieren tapar el problema, igual tuvimos que fabricar un espejo nuevo si entra, pero cuando baja la cortina no... algunos centímetros más tarde Jeff, en la pizarra no sé dónde está en la cárcel en la cárcel al ver miles de lágrimas más tarde ¿Sabes que igual te lo van a descontar, no? Los últimos detalles siempre son los que sacan a relucir todo nuestro lado creativo. Los últimos detalles siempre son los que sacan a relucir todo nuestro lado creativo. Mi cuarto soñado quedó terminado. No le digan a Viti. Y ahora nos vamos a comprar los accesorios que nos faltan para culminar la sala comedor. DECO CHECK 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 DECO CHECK